Y es momento de realizar la tercera entrevista del día, estamos ya en comunicación con el senador nacional Fernando Pino Solanas. ¿Cómo anda Pino? Sebastián Cazón, María Miranda, la saludan acá en el Estapa Radio. ¿Qué tal María y Sebastián? Buen día para la audiencia, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Saben que estuvimos hablando durante todo el programa sobre, bueno, en primer lugar sobre la interna que se está dando dentro de la alianza Cambiemos, pero también sobre la interna que se está dando en la oposición de estos intentos de unidad. Y queríamos hablar específicamente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo viene viendo? Bueno, todavía hay movimientos, hay movimientos subterráneos, pero en la superficie se ve poco. No pasa nada, ¿no? No, poco porque en general la política nacional está un poco como amesetada. Ya estamos entrando en marzo. La semana que viene estamos en plena primera semana de marzo. Está bien, no es que yo sea ansioso, porque opino lo mismo que usted, me parece que viene medio lento. No, viene lento y lo grave no es que estemos nosotros ansiosos. Lo grave es que el ciudadano que la está sufriendo y ligando está muy inquieto, porque efectivamente ya se pasó en diciembre porque es diciembre y la fiesta, después porque es el veranito y la playa. No es bueno, en un momento de emergencia nacional. Esto yo pongo siempre la metáfora de la inundación. No es un momento como cualquier otro. Se había advertido que la sudestada podía llevarnos a una inundación, pero nadie quiso ir. Y además los responsables de evitar la inundación decían que no, que es imposible, etc. Y después fue subiendo de a poquito todos los días. Y en estos años fue subiendo, fue subiendo. Y después nos despertamos a la madrugada como pasa en las inundaciones. Pero quise bajarme de la cama y me di cuenta que tenía hasta la rodilla el agua. Pino, ¿es cierto que le ofrecieron ser candidato por la unidad en la Ciudad de Buenos Aires, por la oposición obviamente? Mire, la verdad que he tenido ofrecimientos de todo tipo, un jefe de gobierno, un candidato a senador, etc. No me extraña porque yo sigo midiendo muy bien. En el mes pasado, en noviembre del año pasado, hubo una encuesta de D'Alessio y Bernstein, que no es una encuestadora nuestra, es una de las grandes encuestadoras, nos dio con una altísima imagen positiva, justo detrás de la baña. ¿Y entonces por qué no? Claro, entonces tengo, y el Buenos Aires es mi territorio, pero sucede que desde el mes de noviembre, casualmente, y nosotros, no por ansiosos, sino por avizorando lo que venía en este año y la importancia estratégica que tiene la elección de octubre a Argentina, que la están siguiendo de todos los centros de poder, porque a nadie se le escapa que el escenario de Sudamérica ha girado hacia una restauración conservadora liberal. Todos los países, salvo Uruguay y Bolivia, y por supuesto Venezuela, todos están en una restauración conservadora, y además siguiendo los planes de Washington, del Departamento de Estado. Entonces, es un momento, es un momento donde la elección de Argentina, si se pierde la elección nacional de este año, yo creo que se lleva en el país con rueditas. ¿Y entonces qué es que ha cerrado? No entramos en un momento de confrontación, confrontación muy grave y muy delicada. Entonces, por eso es que nosotros desde el mes de noviembre dijimos, acá no hay prioridad más importante que determinar cuál es el adversario común, cuál es el enemigo principal. En política, y eso lo decía siempre Perone, lo primero que hace la conducción política es determinar quiénes son sus aliados, quiénes son sus fuerzas, quiénes son sus aliados, y quiénes son sus adversarios o enemigos. Y en consecuencia, hay que optar. En ese momento no hay, escuchen lo que digo ahora, esto es tipografía, tipografía maciza, grande, ocupando cada letra 15, 20 centímetros. No hay tarea más prioritaria en la Argentina que derrotar al gobierno de Cambiemos. Es decir, al modelo macrista, a esta unidad, ¿no es cierto?, con todas sus variantes, donde hay gente buena y hay gente pícara y hay gente de todo y gente tan corrupta como en cualquiera. Entonces, hay que derrotarlos. Argentina no es un daño que el gobierno de Cambiemos. Lo ha producido a la Argentina. Un gobierno donde los socios de Macri se hicieron los otarios y miraron para otro lado mientras se endeudaba salvajemente al país y mientras se levantaban las defensas aduaneras y se ponía frente a una competencia salvaje a la industria nacional. Mirá, es una vergüenza. Yo quise comprar... Me fui a comprar una pala de punta. Sí. Y las herramientas, la mayor parte hoy, son chinas. ¿Escucharon lo que dijo? Sí, sí, son chinas, claro. Herramientas que se fabrican en la Argentina, pero las chinas vienen a un precio que termina comprándose la china. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, han puesto nuestra... Y así están quebradas las pymes y las tasas, el modelo económico, la devaluación, todas las mentiras de este gobierno salvaje. Es un gobierno de un cinismo y una ejecución salvaje. Ahora, Pino, en el diagnóstico estamos de acuerdo, ahora... No, pero entonces, frente al diagnóstico, nosotros dijimos en noviembre. Sí. Acá hay que construir el más amplio de los frentes, el más amplio frente patriótico, sin exclusión alguna. ¿Escucharon lo que dije? Sí. Bueno, esto le hizo ruido, por supuesto. Salió a pegarme la gran prensa. Ah, ahora se pasó el quesadismo. Ah, ahora se... Nosotros dijimos, vamos a hablar con todos los referentes políticos, los candidatos presidenciales y de todas las fuerzas políticas de la oposición, para tratar de que comprendan que cualquier tercera o cuarta fuerza, lo único que está sirviendo en bandeja, son a los planes del poder dominante, es decir, del maquismo. A lo largo de la historia, la división en varias fuerzas de la oposición, ha sido siempre la manera en que quienes reinaban o quienes gobernaban, perpetuaron sus dominios. Entonces, lo digo, no se enojen conmigo los que están en terceros o cuartos espacios, que me expliquen ellos cómo se hace para derrotar a Macri. Porque si no hay la unidad de un grandísimo frente, va a ganar Macri. Porque tiene el poder, porque los centros imperiales no le van a soltar la mano y le prestarán más plata aún de la que nunca le prestó el FMI tanta plata como la Argentina. ¿Por qué se da chocolate por la noticia? ¿Pino, y cree que se está cerca de construir este amplio frente opositor para derrotar a Macri? ¿O como usted decía al principio, que hay una meseta, que está todo bastante lento, ¿a qué se debe? ¿Por qué todavía no se activó? No, no puedo hablar este... Mire, si hablo mucho, lo mejor iré perdiendo el trabajo que hago. Mire, yo creo que este discurso de construir un frente amplísimo, generoso, con reglas de juego democráticas, donde el más chiquito de los partidos, que apunta a lo mejor un punto o mitad de un punto, cuando usted suma 10 que aportan un punto, es 10%, es una paliza si usted tiene un 10% más en su cuenta. ¿Me entienden? Entonces, nosotros hemos venido diciendo, frente patriótico sin exclusiones, con reglas democráticas internas, y para eso está el sistema, las PASO y el sistema DON, sin piso, sin dejar a nadie afuera, cumpliendo los compromisos. Entonces, no, pero es que va a ser esto imposible, va a ser... Bueno, escúcheme, por supuesto, lo mejor para llegar al cielo es que los referentes de las principales fuerzas se pongan de acuerdo y lleguen a un consenso. ¿Es posible lograr la unidad entre...? Bueno, eso no está en mí decirlo. No, pero decía, entre Cristina y Lavagna, ¿cómo lo ven? Pero ojalá que se pongan de acuerdo. Pero ojalá que se pongan de acuerdo. Acá de decir, todas las fuerzas opositores, no las que a mí me gustan, hay que sacarlo personal. Todas las fuerzas opositoras al modelo neoliberal de Macri, ¿no es cierto?, tienen que estar juntas y tienen que ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, va a ganar Macri de vuelta. Esto hay que entenderlo ahora. ¿Pero para qué nos juntamos? Bueno, miren, ese es otro gran debate. Entonces, aparecen los exigentes que dicen, no, queremos tener acá el programa de máxima, que nosotros, si no, no nos interesa y divide. No, miren, ninguna batalla, en ninguna batalla, salvo una batalla revolucionaria que puede cambiar la historia de un país o del mundo, ¿me siguen lo que digo? Sí, sí. Ninguna batalla puede vencer todos los problemas. Ninguna contienda electoral, que es un instrumento táctico, táctico, puede acabar con todos los problemas y pasar del blanco al negro. No, eso seguro, eso seguro. Entonces, nosotros contentémonos con construir un grandísimo frente y donde la campaña de este año sirva para acercar el diálogo entre todas las fuerzas opositoras y, por supuesto, ponernos de acuerdo siempre con un programa básico. ¿Por qué digo básico? Que puedan ingresar todos, pero no es tan difícil ponerse de acuerdo en decir, queremos más y mejor democracia. Pino, la última y ya cerramos. ¿Va a ser candidato o no me la patea la tribuna? ¿Sí o no? Yo he dicho, si yo me dio la tarea con Proyecto Sur de trabajar y con Mario Cafiero, que es el vicepresidente del partido, de trabajar por la construcción de un grandísimo frente, no puedo decir, sí, porque además yo quiero hacer tal cosa. Es una payasada eso. Bueno, no, pero hay muchos sectores en la Ciudad de Buenos Aires que quieren que usted sea candidato, ¿no? Bueno, pero veremos. Primero construir el frente y después veremos. Bien. Yo en este momento no soy candidato el único, soy candidato a ayudar porque tampoco tengo fuerza yo para construir un frente. Bien, entiendo. La construcción de un frente está en las manos, en la decisión, mejor dicho, de unidad ciudadana que es la fuerza mayoritaria de la oposición, del partido justicialista, y después de muchos pequeños partidos, partidos del centro izquierda, partidos de la izquierda nacional, pues muchos movimientos sociales, todas esas fuerzas hay que sumar. Bien. Entonces yo los invito a la sensatez, a bajar los egos, a bajar las competencias y decir ¿quién tiene mejores posibilidades de vencer a Cambiemos? ¿Quién puede derrotar a Macri? Para comenzar un gobierno de unidad nacional. Sí. Unidad patriótica para un gobierno de unidad nacional donde estén representadas las fuerzas que obtuvieron el triunfo y que ese gobierno de unidad nacional llame, como la única cosa que nosotros pedimos, que ese gobierno de unidad nacional llame a una grandísima concertación económica, política y social, como lo hizo Perón en el año 73 con Ricardo Valdín. Se abrazaron, llamaron a la unidad nacional y llamaron a una concertación económica para discutir todo, discutir la recomposición del salario, la distribución del ingreso, la reconstrucción de la industria, de eso no se opone nadie en la Argentina, la protección de nuestra industria, la protección del trabajo nacional, atacar, ir en urgencia, en auxilio de los más necesitados, de la pobreza terrible que tiene hoy en día, la mancha de pobreza que tiene el país. Está clarísimo. Miren, termino diciendo, ninguno de los problemas que nos deja el macrismo y que viene muchos de tiempo atrás, se puede resolver en un solo mandato presidencial. En cuatro años usted no resuelve ni el tema de la pobreza, ni el tema de la educación, ni el tema de la vivienda, ni el tema de la salud, ni el tema del desendeudamiento. Pino Solanas, le agradecemos estos minutos en crónica anunciada. Gracias a ustedes y muchísima... y un fuerte abrazo a la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo. Era el senador nacional Fernando Pino Solanas.